Costa, sierra y selva de América del Sur Costa, sierra y selva ese es mi pecho cultura milenaria de América del Sur se eleva en los Andes con un blanco salvas y montañas y un gran mar azul se eleva en los Andes con un blanco selvas y montañas y un gran mar azul en mi país no hay fronteras amamos la vida y la libertad somos un riso de razas unidas por siempre como la hermana la tierra del sol el macho que hizo esplendor la maravilla que el mundo me pasa y que te go tallando la vida bajo un piso sol yo los blancos, negros valen como yo callando la vida bajo un piso sol yo los blancos, negros valen como yo en mi país no hay fronteras amamos la vida y la libertad somos un riso de razas unidas por siempre como una hermana la tierra del sol el macho que hizo esplendor la maravilla que el mundo mi raza y que entregó la tierra del sol el macho que hizo esplendor la maravilla que el mundo mi raza y que entregó esa es mi piel 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 Gracias por ver el video.